¡Suscríbete al canal! De dos va a la trece Dimas, de tres a la trece va con los seguidores y de cuatro a la trece EcoCharlie Vamos a atacar una columna de vehículos alemanes con Jabo con IL-2 Llevamos seis bombas de cien kilos Muy bien, venga Líder en posición, tres en posición, flaps en take-off Dos en posición Y patín de cola bloqueado Exacto Patín de cola Necesito trim a la derecha, a la izquierda No tiene trim esto para derecha e izquierda ¿No? Siempre No, esto no funciona el trim, me parece ¿El trim de cola no tiene? Solo tiene de profundidad Sí, solo tiene de profundidad Por eso por lo que antes no me fue bien Claro Bueno Pues nada, entonces hacemos eso, ¿vale? Salimos con potencia 60, ¿de acuerdo? Vale Y mantenemos potencia 60 durante la carrera Otra cosa que se puede hacer es frenar el avión, meterle potencia y luego soltar freno Bueno, eso suele minimizar el efecto del torque No, 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 no Yo creo que en carrera esto va bien con 60 Y ya cuando estemos más o menos con el no estabilizado Metemos 80 y nos vamos al aire Ok Roger Pitch 100 Mira, voy a ir con el track Mira, voy a ir con el track Mira, voy a ir con el track Ahí va, va en el track Bueno, ahí va ya al lado Venga, negro uno, freno Potencia 40 Vamos un segundo, ¿vale, señores? Venga, negro uno en marcha Voy a 60 en marcha Negro, 3 en marcha Negro, 4 en marcha 60, muy bien y más Estarado Se va a hacer un clic hacia la izquierda pero un poco menos Ya está estabilizado Venga, meto 80 80 Así todavía 80, ¿lo cómo vais? Si, bien, bien, bien Venga, a tope señores A tope Venga Venga Vamos a dejarlo correr un poco, ¿vale? Dime si está en aire Ah, aire Dos aire Tres aire Todo arriba Todo arriba Aburredor 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 Bajo, 80 Cero Cero diamante ¿Qué cierre? ¿Qué cierre? Leí una entrevista que le hacían a un piloto alemán Creo que fue a... o a Joaquín Marseille o a uno de estos Y decía que... ¿Quién fue el que hizo 300 y pico victorias? El que había hecho más No me acuerdo, tío, pero... No me acuerdo, tío O Uded Dime Rudel uno de esos, ¿no? No, 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 no Rudel, no Rudel Era un piloto de caja Bueno, da igual Que comentaba que una de las razones por las que sus victorias habían sido tan elevadas Era porque mayoritariamente atacaba ahí el anoses O sea, este que llevamos justo ahora Y decía que iban en formación cerrada Que no se movían cuando les atacaba, como hacían los B-17 Siempre se basaban en su defensa de artillero trasero Que decía que disparaba a guisantes Y que muchas veces iba incluso una tía Que digo yo Que a lo mejor la tía pegaba unos tiros que lo flipas Pero vamos, no son muy militares Venga, en rumbo 90 Eso te ha quedado de puta madre Como te veas, tu pibas te van a quedar No, pero entiéndelo, joder Que no tenía una formación militar muy alta, muy grande Sí, pero sí Que metían presos, cojones ¿Eh? Que metían presos de artillero No me jodas, ¿eh? Bueno, pues más a mi favor Claro, hasta que el piloto dijo mis cojones Es que... Pues tío, pues tío se ponen paradas Pues eso, tío Iban en formación cerrada Les entraban los Messermish Y quedaban en la formación cerrada No hacían ninguna maniobra evasiva No hay puta locura No hay puta locura Vamos, rumbo 90, bajo pitch 8-0 Roger 8-0 80, 80 abierto ¿De acuerdo? De acuerdo A ver si estoy intentando mantener esta altura 500 metros, más o menos Estamos sobre el río de Foxtrot, TLC, así que vamos a cambiar un poco, ¿vale? Vamos a poner un ritmo 120, más o menos A ver si acortamos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Roger 120 1-0 120 Hola, se rompió el motor ¿Pero qué me dices? Echo, ¿cómo se te puede haber roto el motor? Pues... se ha llenado de... un montón Está bajando ¿Pero el avión o tu ordenador? Ahí... ahí lo veo Ahí lo veo Tienes la negra, eh, co Joder, macho ¿Pero te había dado... algún mensaje de sobrecalentamiento o algo? Sí, estaba en overhit, pero... ¿Coño? Iba... muy... muy solito, tío Joder Lo sé Te han dado el IL-2 chungo ¿Pero qué cosa más rara, tío? ¿Te dejaste flash o algo, Echo? No, 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 no Todo arriba Macho, la pena es no haberlo grabado, tío Porque claro, eres el único que va detrás de mí Yo... yo tengo el track Todo abajo Ah, o sea, eso hay que mirarlo, tío Ya, ahora lo miramos Bueno, pues llevamos los tres Nos dejó a mí un palito Se ha calentado y... a mitad Sí, pero es raro, porque... ¿Ibas con redor abierto? Sí Pero yo tampoco he ido... muy rápido, ¿no? Además, qué rapidez, ¿no? De petar el montón Vamos a parar, o sea, que puede entrar, que puede coger este bicharraco Sí Pues más, bien lento A ver, este río tiene que ser el de Golf 12, por eso espero Ese pueblo Y ese pueblo, el de Golf 12, el Golf 3 Urcha Urcha, y el de abajo, Ischapa Hay que decir que vamos bien A ver si tiene puente Sí, tiene puente, no? Sí, entonces... Perfecto Hacemos a los lajos encima Estupendo No veo nada, pero bueno, con este avión no soy una mierda No veo nada, pero bueno, con este avión no soy una mierda No veo nada, pero bueno, con este avión no soy una mierda El río lo tenemos ahora a 12 Es el de Hotel 12 El pueblo que está justo ahí es... El pueblo que está justo ahí es... Vipi... Vipotina Bueno, sí Vamos perfecto Venga, señores Vamos a meter ya esto, ¿vale? Beach 90 Potencia 90 Ahí está Estamos en Hotel 12, me has dicho Sí Por el pueblo de... El sector 3... 2, más o menos El que pone... El que pone... Flin Rivo... Chiche No sé Flin no sé qué Ahí estamos Vamos a salir del... Siguiendo el río, ¿vale? A India 12... A India 12... Giramos derechas... A rumbo sur... Y vamos a por los objetivos, ¿vale? Ya veo ahí al final del bosquecito Cuando giremos derecha... Abrimos con puertas, ¿eh? Creo que se quede en algún barrio Roger... Lo he recibido Vamos a formar... Entonces salgamos... A cada uno derecho, ¿de acuerdo? Los objetivos que estén a la izquierda para mí... Los que estén en el centro del pueblo para Dimas... Y a la derecha del pueblo para Coca-Cola, ¿vale? Así no hay problema, ¿vale? ¿Vale? O sea que yo me tengo que cambiar de lado Esperado Bueno, mariquitas Buenas, Zoco Buenas, Zoco Buenas, Zoco ¿Qué hacéis? Podéis ver a ver si ganó Berlusconi en las elecciones en Italia ¿Qué ganó? Ya habéis lactado, ¿no? Ya habéis lactado, ¿no? Sí Bueno, pero aún queda... Queda un poquillo... Estamos ya... Vale, oye, pero... Es hoy y mañana las elecciones... ¿Ah, sí? Joder, pues estoy enterado yo... Bien enterado Yo voy a votar por Bepe Grillo Bepe, Bepe Grillo He dicho Bepe, Bepe Grillo Es algo como Bepe 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 Eso me suena a Pepito Grillo, tío Dejemos al tema de la política internacional, por favor Pues vamos al vuelo... Estamos a punto de llegar a Inter 12 Y en España voy a votar por Javier Bardem Muy bien Por los Oscars Potencia 100 Potencia 100 Ah, ¿son esta noche los Oscars? Sí Sí ¿Te has cambiado un poco a la derecha? No, ahora no Pensé que íbamos a mirar a la derecha primero Cambiamos derecha, miramos derecha Vale, estoy ya Abrimos con puerta Abrimos con puerta Abrimos con puerta Siete segundos, ¿acordáis vos, eh? Buenas noches, mañana nos vemos Venga, me has tocado a hablar Venga, luego Me has tocado a la derecha, ¿no? Abrimos, señores No os pegues demasiado Vamos allá por los objetivos Y cuando desfragamos Rompemos de nuevo Al Zumbo 270, ¿eh? Vale, a la derecha, ¿no? Exacto No me has tocado nada No me he tocado nada No me he tocado nada No me he tocado nada ¿Están en la ciudad? Debería Antiaéreo No veo nada Estás quedando corto Ni más Veo un tren a la izquierda de la ciudad, ¿vale? Nos abrimos a la izquierda Y aparte objetivos también Que lo que están en el pequeño poblado Está allá de la izquierda de la ciudad Vale, te estoy viendo girar Esto a la izquierda, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Para ti el tren coca Vale, he visto Dimas, se me está yendo un poquitín a la derecha Florete, tortillero, te entran El tren no lo veo, tú Ah, sí, lo veo, ¿veis? He visto, he visto La ciudad, la ciudad Venga, a por el tren, Dimas ¡Hostia, Dimas! ¡Me cago en la puta! Dimas, tú también por el tren Ok, no lo veo Vale, estoy entrando, estoy entrando No, no lo veo A tú una... A tus once, Dimas, de tal Vale, lo veo ¡Suelto! Venga, venga, que entre, que entre Apártate porque la... Puedes comer la bomba Siete segundos, eh, cuidado Ok, rompo rompe se ha dejado más de la mitad y más por el vale entrando resuelto toda la carga tanto yo creo que la he soltado toda a no mierda de tantís más renta rompe estoy rompiendo oye qué pasa no he roto nada nada sí 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 que los trenes están intactos rompe fuerte tanto que roto ahora roto estoy centrándole a los tanques a los trenes no nos tiramos venga me tienes o no te tengo te tengo voy haciendo ese de acuerdo vale me da también coño ahora te he perdido rumbo 2 7 0 5 2 7 0 voy yo si te tengo que estar detrás del pilar estás mirando y no no acabas de hacer maniobras de pasiva por si me entra dispara a tu artillero dispara a mi artillero si acabo de ver disparar a tu artillero y tengo ahí tengo ahí algo pegado estoy contigo estoy contigo estoy contigo venga rumbo al río al río me voy dispara a tu artillero otra vez me pongo a tu derecha porque nos entran desde la izquierda porque nos entran desde la derecha entonces donde quieras pero ponte ya estoy ya estoy ya estoy dale caña dale caña estoy más rápido que tú estoy teniendo que frenar mierda ahora estoy por el otro lado sigo sin verte eh estoy contigo no te preocupes a tu 7 pegadísimo estoy viendo los mocos a tu artillero tengo ahí a uno a mi 6 soy yo venga me pego al río eh si sigo al río si si te veo esto no se ve para atrás joder el cabrón ese lo tenemos ahí pegado y no nos va a faltar eh vale vale pues hasta la base porque es que ya no se ve derecha es poca listo cerraste la compuerta creo que no no cerrada ahora no lo veo yo lo acabo de cerrar eh tampoco me pica el hijo me pongo en el artillero si lo veo lo has dado lo has dado cogete piloto venga mantengo rumbo ahi viene de nuevo quieres que me ponga el artillero tambien? si lo puedes si lo puedes climar mas o menos bien si si no no eh opa ya esta lejos esta lejos parece no no lo tengo pegado de cojones pero ahi llegan parece los y los la lo mismo que tengo es perderte o separarme de ti venga me pongo yo donde en el artillero eh vale yo me mantengo en pulsación por la me tome un poco va bien va bien todo bien por ahora ok no se esta poniendo tonto sobre nosotros hacernos el picado pues cuando empiece el picado viramos si 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 miramos a derechas eh cuando se pica ahí viene dale cuando digas tira derechas corto un giro mantengo roger la siguiente izquierdas eh roger izquierdas roger llevas has bajado pitch? digo igual creo 100 si vale mantengo rumbo roger han llegado los largos eh vale a tope 100% pic 100 eh a tope roger roger hostia puta has tardado dos veranos en llegar cuidado con los bosques estos que engañan mucho dale cabrón le han tocado le han tocado no yo creo que no le he dado a nada eh tío de las bombas no se porque no he visto que me diera que entrar objetivos no no he visto una explosión muy rara como si no llevara las bombas adecuadas no se si es que he cogido algunas de no se aunque luego le he tirado con cañón a un a un dreading no se si se lo ha dado me encanta el cañón de este avión tío un charraco un charraco es super potente y es muy tenso tira muy tenso este puente creo que es el de golf 13 no? puede ser? eh podría ser no lo se creo que si ponte sube y gira derecha ponte sube y gira derecha ahí bueno no tengo muy claro donde cargamos estamos pero siguiendo el rio malo será eh nos lleva a casa cuando empiece a tirar para el sur estaremos en foxtrot 13 creo que estamos limpie ya eh ¿oyer? pues me elevo me oriento y corto un poco vale corto un poco corto 8-0 vale te voy alcanzando pitch 90 a ver estos tres puentes que hay aquí tres puentes pueden ser los de hotel eh 13 hay una carretera y tres puentes que cruzan en no son dos no pues entonces son los de golf 12 norte en la frontera 12 norte creo que si hay que ir si tenemos que ir por ahí creo 12 norte a ver ese rio donde acaba acaba ahí mismo el rio que tenemos a la derecha no se no no puede ser golf 13 porque aquí hay lo que hay es una bifurcación vamos los 60 hacia el sur no vamos zumbo casa se supone pero muy lejos nos hemos metido creo que estamos a nos hemos metido muy al sur creo que estamos en lesbo por ahí ostros 10 pero la ciudad no es lesbo esta o tu crees que si es a ver este rio vale abren dos un rio se abren dos yo creo que si tío el rio este que tenemos que se abren dos ahí al fondo es el de eco 9 vale hace un pequeño el agua ahí creo que si que es fresco vamos a girar rumbo 300 vale y si nos encontramos en la ciudad de Sanoc está muy bien está muy bien está muy bien asiento gana vale vale yo no sé dónde estamos vamos por ahí o no yo creo que si no mira ahí tenemos la ciudad esa no estamos ahora mismo en golf 12 espera 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 no 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 estoy mal creí que ese rio acabo ahí pero no un día hay dos ríos paralelos rumbo 300 y ahora estamos bien tío fíjate ahora estamos en en Delta 11 ah efectivamente si tienes toda la razón Delta 11 ahí está pues tenemos que ir rumbo norte desde aquí para la base si 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 tiramos a rumbo norte por si quiere hemos corrido eh si 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 casi nos pasamos la base x3 si así casi nos pasamos la base va a ser ¿Entra algo con las siete bajas, tío? ¿Serán las escoltas? A ver, ¿se lo que no es? ¿Lo tienes, Coca? No, voy contigo, voy contigo. Digo que es muy norte, eh. Proyer, le queda un pelín atrasado el tonel. Sí, estoy mirando a ver si lo voy a buscar. Sí, sí, te veo, te veo. Cómo disparó el cabrón, eh. De repente vi los tíos... Lo tenemos ahí, eh. ¿Ahí dónde? Ah, no sé si es ahí. Me quiero derecha, fuerte. Vale, te intento cortar en el giro porque me estoy quedando atrás. Oye, ese cañón suena muy gordo, eh. Sí, no, tiene el 30. ¿No puedes avisar por radio para ayuda? Sí, hay un puesta. Sí, yo creo que va. Nada, ¿te contestan? Otra vez. Me hay pegado, hijo de puta. ¿Le has dado? No, no. Giro de izquierda, eh. Fuerte, giro. Giro contigo. Hacemos círculo defensivo Siendo dos solo, tío Eso es para hacerlo con cuatro Bueno, pero vamos a hacer Pintas defensivas, ¿vale? Que entras, rompo derecha de nuevo Rompo izquierdas Y abro, a ver si te sigue Ah, ¿me sigue a mí? Sí No, no, pero se ha pasado, se ha pasado Paso por debajo tuyo Se ha pasado, se ha pasado ¿Cuánto estáis? Me mantengo, me mantengo Te veo Bien, está haciendo un tonel, ¿eh? Giro hacia ti Vale, 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 perfecto Venga Joputa, ¿tienes? Sí, pero no voy a, es que no soy tan ágil como él Y va a mucha velocidad Venga, pero a la siguiente Mira, 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 ya lo tengo Va por ti, venga No, no puede, no puede, va por ti, te sigue a ti Giro derechas ahora Voy a intentar recortarlo Ahora, ahora lo tenemos, ahora lo tenemos No sé si lo he tocado, ¿eh? Ahí, 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 ahí se me pone Ahí se me pone Dale Pero pasa que voy a tener que disparar desde muy lejos No he ido de lejos, no tienes muy lejos para un tren Le he tocado, joder Le he tocado, le he tocado Le he tocado, le he tocado Le he tocado, le he tocado No, no, no Espera, espera, espera Ahora sí le he dado Toma Toma Muy buena, Coca Perdona, te he perdido, vas detrás de mi rumbo No, no, a tus tres A tus nueve personas Nueve, nueve Visto, voy a por ti Bueno, un río en rumbo 300 Creo que estamos ahí ya Giro a norte Vale, Giro Sous A derecha Muy bien Esto es lo que no hacían en la guerra De verdad En maniobras defensivas Este avión es un noble Que te cagas Es que eso depende de las versiones Porque yo he leído Que en las primeras versiones Que iban sin artilleros Se enfrentaban a los 109 ¿Eh? ¿Sí? Sí Sí No sé si ya después Los irían haciéndomelo ¿Cómo? Tengo que tener la base al lado Ese pueblo Mira, a la una La base Ah, vista Joder, me estábamos llenando ya Claro Pues cabrón Nos ha seguido Creadores ya, ¿vale? Roger Ahora, mira, joder Está al lado La humanidad La tenemos ahí a la Sí, sí, sí Estaba mirando ahora Mira, pues ya Ahora por favor Ahora aparecen los cabrones de ellos A ver la vista en el rumbo Vale, perfecto Vamos a seguir en este rumbo Giramos a la izquierda Y vamos a hacer ¿Vale? Vale Corto 6.0 Roger 6.0 No digo yo que serán jacks, ¿no? Sí Bueno, sí Como si fuera 6.6 o jacks O jacks A siluetas de jacks Vamos Si fueran 4.109 Estamos jacidísimos Venga Todo abajo Y de izquierdas Roger Te sigo Tengo que ser Cántame motor, ¿eh? Tengo que ser Tengo que ser Vale Rallón cerrado, ¿no? Sí Voy atrasado O sea que voy bien Tienes espacio de sobra, ¿eh? Fighters a las 3, canta Me pillero Se mueve, me pillero, ¿eh? ¿Se mueve? Sí Oye, que vamos a la tierra ya Sí, y el mío también ¿Vale? Hay un grupo de 4 Pero parecen bombers, ¿eh? Cantaba un fighter Ah, no lo sé 5.0 voy a bloquitos por una época Igual que yo 190 para mí, de hecho Y veo 100, ¿yo? Porto 3.0 Ya estoy en el puñado 5 No tengo En tierra Me veo Está disparando a la tierra, ¿eh? ¿Qué? Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Ah, derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Mantente Está, está algo de pista No, no, vas bien, vas bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Estoy frenando algo Hago pista, está algo de pista Vale Tienes el tren cerrado, ¿eh? Bloqueado El patín de cola De verdad Pero yo que no giraba No, no, por eso Es que te acabo de ver pegar un Un derrape Sí, no, no Cuando se te Cuando botaste Está bien hecho eso Cuidado, cuidado No te juntes tanto Cuando cerraste Cuando pegaste el bote Y cuando tocó el patín Se te bloqueó Por eso me fijé ¿Qué le van a quedar a estos carrones? Tienenos ahí Combatiendo A los dos Joder de puta ¿Pero en corto O esperamos a que nos acribillen Aquí en tierra? Está entrando uno Ahora Nos dice aterrizando Sí, vamos a verlo a aterrizar Y Uno se debe haber caído Porque tortillero apunta al suelo No, no, soy yo, soy yo Andan por aquí Quiero ver aterrizar a ese ¿Eh? Ya, que es Coño Que momento para estornudar Hala, ya puedes cortar, ¿eh? Me acuerdo Cojones, ¿eh? Los 109 He venido hasta la puerta Corto Va, pues si algo derribe Venga Cojones Lo queposte Baby O S Que Lo Qué struck